El mensaje que queremos mandar a toda la afición, a toda la afición chiva de lo que estamos haciendo, de la confianza que tenemos en ellos, pero también de que no vamos a permitir de ninguna forma que haya ningún acto de agresión o de violencia en el estadio. No es nuestro estadio completamente. El operativo no nos toca, no somos locales, pero sí estamos compartiendo toda la información de nuestros líderes de las porras, dando los aficionados, el número de aficionados, que sean identificables totalmente los aficionados de Chivas que puedan hacer este tipo de actos. El ingeniero Néstor de la Torre, presidente deportivo de Chivas, por la tarde, muy buena portada, ahí está, máxima seguridad, pero piden no violencia, se reunieron hoy a las dos de la tarde con el comandante, el director de operaciones de Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Néstor de la Torre, representante, presidente de Chivas, Gabriel Saucedo, que si mal no recuerdo es director de operaciones de Atlas, y me parece que es un punto importante, ¿no?, que parta esto, no violencia, a partir de, que instan los equipos de fútbol, no violencia, y nos decía Chuy Hernández, nada más, que esas imágenes que vimos fueron entre barras de las Chivas. Y la policía. Y la policía. Pero al final es un choque, primero entre barras, entra la policía y los terminan masacrando prácticamente. Pero eso entre barras de ellos mismos. De Chivas. De Chivas. Y que termina hoy, perdón, Alex, pacto de no agresión, firmaron, como dice coloquialmente, la pipa de la paz, las barras de Chivas. Yo sí creo que hay que estar muy atentos. Ojalá que de ahí. Adentro del estadio dudo mucho que vaya a pasar una situación así, o como la que se vio contra Puebla hace poco. El problema es afuera, Leo. El problema es afuera. Fue debido al partido. Y no me preocupa mucho, aunque me vayan a regañar, no me preocupa mucho el tema de las barras, el tema de los que se quieren desquitar de la policía. Porque se ha visto en otros momentos y a mí me ha tocado ver, cuando vivía en Guadalajara y estaba en los partidos, cómo había un abuso muy fuerte de la policía al momento de las revisiones y había un exceso de autoridad. Ojalá y no se viva. Y lo estoy repitiendo porque lo vi. Se vive de esta manera porque de un lado se hacen los que es mal y del otro también. Sí, claro. O sea, yo no estoy a favor de que haya. Pero de un lado tienen la reglamentación y tienes el trabajo para no hacerlo. De que se trate de esta manera a las barras, ¿no? Porque hay veces que excede el maltrato de la policía. Pero hay veces que se lo ganan, Leo. O sea, hay veces que llegan, secuestran autobuses, ya golpearon a alguien en la entrada, ya vienen agrediendo, vienen aventando, vienen insultando. Tú como aficionado de pie vas con el temor, con el pavor de que te vayan a hacer algo. O estos pseudo aficionados que te quiten la cartera, te quiten el celular. Pero mira, todavía que te asaltaran, Luis, dices, qué triste. Pero no nada más te asaltan, el problema es que sales golpeado, ¿no? Y con los que vayas igual. O sea, ese es el problema de los estadios. Por eso ir en familia se ha vuelto algo velado. Ahora, hay un tema que tocaba hoy la gente del Guadalajara, que creo que es lo más importante. Violencia genera violencia. Tomaremos video de cada uno de los barristas de los equipos, en cada uno de los momentos, etc. Pero eso llega a ser una provocación, Egus. ¿Cómo? No, no, no. Si toman video, o sea, si anuncian que van a tomar video, pues hazlo ya, no lo anunces tanto. A ver, porque siempre hemos recriminado de que no hay una credencialización. Al no tener esta parte de la huella o de una credencial, etc., lo que va a hacer el club es, yo me hago cargo de los míos, tú de los tuyos. Tomemos video. El primero que se pase de listo, con video, tomaremos medidas para que no regrese a los estadios. Creo que es una buena medida. Claro, debería de ser otra y debería de haber unas más tajantes o más serias, como la parte de la credencialización, la parte de la huella. Un año tarde. Sí, estoy a poco contigo, pero nunca es tarde. Sí, sí. Creo que hoy si lo hacen está bien. En algún momento se tiene que hacer. No vamos a revivir al chavito que murió en aquel, la bronca con el América y Querétaro, el señor que murió en Irapuato, pero hoy se tomó la medida. Es que bueno, buena idea lo del circuito cerrado de televisión y lo que le propusimos en el manual. Yo sé que no eres fan al diputado Santillán, es que en el boleto que tú compras, aceptes que seas firmado, para que nadie diga que sus derechos son... No, pero lo que dice Gustavo, a ver, hay circuito cerrado de televisión en los estadios. Aquí lo que dice Néstor de la Torre es, nosotros vamos a videograbar a nuestros aficionados para tenerlos detectados, eso me parece un gran paso. Para saber quiénes son y están bien. Para saber quiénes son, me parece muy bien. ¿El Atlas va a hacer lo mismo? Dos. Sí, claro. Sí, claro, también. Dos, porque hubo un punto, y que me parece importantísimo, un gran paso, y que le he dado seguimiento las amenazas, las provocaciones en redes sociales que hoy los líderes, los barrisas decidieron, alto ahí ya, ya le vamos a parar también. Me parece fundamental eso, ¿no? Es que luego te das cuenta, vaya, conozco esa zona, y no solamente el tema de yo le voy al Guadalajara, yo le voy al Atlas, no, es un tema de territorio, es un tema social, es un tema mucho más de trasfondo, que uno ve en estas imágenes o en el estadio la punta del iceberg, hacia abajo, tú vas rascando y te vas dando cuenta que se empiezan a engallar desde las redes sociales, donde se están dando las amenazas y donde terminan siendo no solo amenazas, sino consecuencias, hechos. Ya después de lo que hemos visto, Ricardo Magallán lo ha visto, un servidor lo ha visto, lo hemos reportado muchas veces durante muchos años, y parece que por fin eso se puede acabar por iniciativa de ellos, que era lo primero que se han estado. Estoy con contigo, pero desafortunadamente acá, aquí donde tiene que tomar cárcel en el asunto la autoridad, los mismos clubes, muchas veces no viene de un pleito entre barras lo que sucedió aquí. No pasa de un desadaptado social que se le ocurre en algún momento en su borrachera o de llegar drogado al estadio, de agreder a alguien, y en ese momento empiezan los golpes por un tipo de subicado. Bueno, ahí afortunadamente fueron dos tipos que se agarraron a golpes y no pasó más. Bueno, uno golpeó al otro más bien. Por eso, pero no pasó más. Pero luego ese tipo de bronca desencadena una bronca tremenda por dos taros que se agarraron a golpes. El Atlas, afuera del estadio. Ojalá no pase. Si los tienen debidamente monitoreados, eso ya no pasaría. Yo ahí sí estoy de acuerdo que huella, no sé, una identificación personalizada. No, y ojalá la gente entienda, Alex, que no tiene que agredir dentro de un estadio a nadie, por lo que sea, ni dentro ni fuera, ni en ningún lado. Por lo que hemos dicho, ir con la familia hoy, quién sabía. Y otra cosa, que el aficionado debe de... Yo sé que es complicado, y no digo que se meta a detener, pero sí que vaya por alguien y que señale quién fue, que no se quede callado, porque el gran problema es lo que sucedió en Rusia. El silencio es cómplice. Todo el mundo vio quién aventó la bengala y le aplaudieron. No, él fue. Que se busque y que se detenga. Si la gente también lo permite, es muy difícil que se vaya a poder detener. Otro punto que criticábamos constantemente y que se convirtió en un foco rojo el fútbol en Jalisco, porque se había convertido, se ha convertido en el más violento, es la decisión que toma la directiva del Atlas. O sea, mil ochocientos elementos de seguridad, más o menos para este partido. Sí, ¿qué es lo que decíamos? Antes eran los quinientos, cuatrocientos. Eran seiscientos. Eran seiscientos. Eran muy pocos. Yo hacía el cálculo y que tú debes, según yo, ahora vemos rápido, este es el operativo. Replicando, más bien. Sí, son mil ochocientos elementos de policía. Son aproximadamente sin cuarenta y cinco mil aficionados los que van a entrar el sábado, más o menos. Entre mil ochocientos elementos es un promedio de un policía por veinticinco aficionados. Son mil setecientos elementos encargados de evitar disturbios. Es altísimo, ¿eh? Está muy bien, porque te pongo el caso del Estadio Azteca, que entran noventa y cinco mil aficionados por partido y ponen en promedio tres mil, te da un promedio de treinta y uno. Están equiparando lo que hace aquí Secretaría de Seguridad Pública, policía por determinado número de aficionados. Lo que ponían acá, ¿no? Seguridad pública del distrito, etcétera, etcétera, ¿no? La gente que va a apoyar, en fin, ¿no? Todo el tema. Pero el problema ahí en Jalisco y en este caso en Zapopan en su momento o en Guadalajara en este caso, era la falta de seguridad pública, ¿no? Más allá de que el equipo se preocupara y metiera a los policías del lobo, etcétera, etcétera, no había la gran cantidad de policías que necesitaban para los alrededores del estadio. Hoy hay una fuerte llamada de atención por parte de los clubes hacia las autoridades para que pongan ojo en este tipo de cosas sabiendo que es el partido más serio que hay allá. Es que además la federación está cooperando con el manual. O sea, también, oye, yo pongo mi parte como ente porque es social, es empresa de la Femex Food. Oye, estoy poniendo mi parte, estoy dejando que ustedes monitoreen los estadios, pero pues ustedes también, ¿qué van a hacer? Porque además lo que quieran decir muy bien es, no solo es el estadio, sino el área aledaña. Eso es donde desentona muchas cosas. Oye, ojalá dijeras, bueno, pongo tres anillos alrededor del estadio y pasa, ¿no? Acá en Guadalajara empieza y se queda de ver desde kilómetros fuera de... Hay un barrio donde se están albureando y yo soy el único que escucho. Ah, pues es que por el corriente de Miguel Guadalajaro es que vamos a... Y acá lo importante, ojo, también es lo de la seguridad pública del Distrito Federal. O sea, que van a hacer algo en conjunto. Dos secretarías, dos policías importantes para poder ayudar. Eso ya es bueno, o sea, ya hay una comunicación importante. Y que es el punto importante que la expertiz que tiene la Secretaría de Seguridad Pública del DF, multicriticada porque es de izquierda y aquí ya sabes que muchos odian a la izquierda de este país. Si algo ha pasado en el fútbol mexicano es que el Distrito Federal tal vez ha reducido el índice de violencia, tal vez no está en cero, pero sí se ha reducido. También están tapando, sí ha habido brotes en estadios. A ver, te digo... No, no hay ningún incidente. A ver, 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 a ver... No, no, bueno, en Guadalajara ha sido dramático, sí. En el Distrito Federal no se ha visto lo que se ha visto en Puebla y en Guadalajara. El crítico más fuerte del gobierno de nuestra ciudad. En el DF no se ha visto lo que se vio en Puebla y en Guadalajara últimamente. La última gran bronca fue la de Pumas contra la policía, que fue un Pumas-Tigres y que fue un enfrentamiento... Con las patrullas destruidas. En insurgentes. Que fue la última y de eso ya hace un par de años. Ese día yo fui con unos niños chiquitos al estadio. Imagínate el susto de que, por suerte, nos salimos antes del final del estadio. Sí, llegó un momento... No, no, el estadio hasta queda para renunciar. Es que ya era un deporte extremo ir al estadio en algún momento. Pero cuando ves ahí dos mil policías, le entras, ¿no? No sé. Qué bueno que se den este tipo de situaciones. Qué bueno que en Guadalajara se dan... Oye, que llegue el apoyo, compadre, Luis. El apoyo que llega de... De conseguir mil setecientos, no tienen mil setecientos policías. No me quedo con el que, bueno, aterricen esos reglamentos. ¿Cuántos había seiscientos, no nada más enviados? Ahí sí tenemos todo el voto para decirles, señores, que se acabe al cero. Es que no puede ser que la gente... No pueden ir familias, tú lo acabas de decir. Pero, a ver, siendo sinceros, ya pasamos al tema deportivo, siendo sinceros... Y hoy estamos muy... En la práctica, difícilmente puede reducir a cero la violencia. Es muy complicado. En el primer mundo, en Inglaterra, en Inglaterra, en Inglaterra... Lo triste es eso que te decía yo hace rato, no es ya ni siquiera el convencer a las barras. Porque siempre en ese grupo, por más que el líder de la barra diga no va a pasar y el de frente tampoco llega un chavo drogado o alcoholizado al partido y se le ocurre hacer una estupidez, como lo que pasó en Rusia. ¿Podrá no estar de acuerdo? Después le aplaudieron, pero un tipo agarra y avienta una bengala y por eso se desata un tremendo problema. Bueno, por ese tipo de cosas. Ojalá y que todo eso que se está haciendo y el domingo estemos tratando de que no hubo actos de violencia. Yo espero que sí. Así es un cebollazo para ustedes, pero este canal le ha dado mucho seguimiento. Yo ahí sí no he estado tanto en eso, pero a que se acabe la violencia. Tú te has dedicado a grillar al señor... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del señor. No, el señor, el presidente... A Plinio Escalante. A Plinio Escalante. Juan Ángel Ávila, que le mandamos... ¿Verdad a quién es en la serie del Caribe? A nuestro buen amigo y compañero y colega Juan Ángel Ávila, de los grandes ganadores de fútbol, El viernes, el viernes. ¿Por qué él narra y yo no? Bueno, que narren los dos. ¿Qué tipo tan? ¿O sea? El viernes está aquí. Ya le dijo. Lo que no se debe hacer aquí. Ya le déjalo, mira. Dile algo. Pobreo, o sea, el chaparrillo. Estábamos diciendo que la gente no se quede callada. Te quedaste guardada, infeliz, pero ya. Respóndele. ¿Qué dijo la gente de la clase hoy? Con respecto al partido. Me visualizo que quiero ganar. Medio, cero, lo que sea, pero que quiero ganar. Disfrutarlo de tal manera el fútbol se hizo para disfrutar. Y bueno, algo extra que tienen los clásicos es hacer las cosas bien. No tener ninguna clase de errores. Hay que estar concentrado los 100 minutos del partido. Con varios tengo mucha amistad. Con Marco, con Cubo, con Lledos, con Salcedo, con Mario. La verdad, con muchos. He compartido cancha con varios. Y bueno, fuera del campo grandes personas. Como jugadores también, grandes jugadores. Pero bueno, la rivalidad está ahí dentro del campo y ya está ahí. El clásico así se juega. Se juega a tope. Y digo, dentro del campo ya no existen las amistades. Yo sé que por ambos partes todos van a ser profesionales y hacer lo mejor de su fútbol y ya está ahí. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. El semestre pasado también creo que vimos un buen partido y este sábado queremos hacer lo mismo. Queremos dar un buen espectáculo y por sobre todo conseguir la victoria que es muy importante para nosotros y también para la afición. Que ha hecho muy buenos juegos, ha conseguido buenos puntos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero siempre pensando nosotros que si nosotros hacemos bien las cosas tenemos muchas más oportunidades. Esta sección es patrocinada por Alcalá y Asociados. Saludos a Gilberto Alcalá. Las designaciones Peñalosa. Gilberto Alcalá va al pueblo a Toluca. Hoy platicé con Gilberto Alcalá. Pero yo no creo que sea el adecuado. Pero mira, ya los partidos fuertes están dejando ya a un lado a muchos de los que experiencian. Bueno, es que espérale, vamos a ver a quién mandan a los partidos del descenso. Ya se me acabó la pila de esto. Va a quedar la duda Fernando Guerrero y José Alfredo Peñalosa. Yo creo que de entrada no es lo mejor. O sea, están mandando... Yo estoy contigo, pero el problema de Atlas Chivas, o sea, recordando un poco los últimos partidos, el problema no es en la cancha. A ver, no, pero... Y yo voy a actuar tal vez... Son equipos que dejan jugar. Me voy a poner como directivo de Atlas Chivas de América. No es un partido como Chivas de América. Yo también quiero que me mandes a lo mejor. O sea, el problema es del descenso. Pero volvemos a lo mismo. Lo triste en el club mexicano es que dices, a ver, yo, Juanito Pérez, presidente de X equipo, quiero que me mandes a lo mejor y te van a decir, sí, compadre, pero de los 9 que hay, no todos son los mejores. Puebla, Toluca, del descenso, Roberto García. También el de Chivas sigue siendo del descenso. América Cruz Azul ya lo decimos. Guerrero, Jaguares, Pachuca, Paul Delgadillo. A Paul lo pudiste haber mandado al América Cruz Azul, pero está en la precedencia. Es que Chivas ya se salvó. Paul ya no le ha ido bien en este... Tigres, Tiburones, Oscar Macías. Tienes que darle la oportunidad a otro. A ver, ¿por qué mandas entonces al Tigres, Tiburones, que es del descenso a Macías Romo? Tijuana Rayados, César Ramos. ¿No era un partido el Atlas Chivas para Cesarín? ¡Claro! Puede ser, pero es que yo insisto que el problema de estos partidos no es tanto en la cancha. León Gallos, Eduardo Galván. Y Pumas contra UDG, Luis Enríquez. Ahí es cuando dices, ¿Santander para un partido del descenso? ¿No? Es que me había... A ver, también hay que ver la condición física de cada uno. Aguantarse a la universitaria. Paul Delgadillo hoy, yo no lo veo como Paco Chacón, que te van a aguantar. Vamos a ver, ya están haciendo algo diferente. Vamos a ver si le funciona a la comisión. Veamos, la verdad es que en las últimas jornadas no hemos hablado cuánto era el traje. Lo que dice... Los errores no han sido tan marcados como al principio. Lo que pasa hoy en la temporada es que ha ido de más a menos en errores y errores puntuales. Sí, de más a menos, pero está bien. Va mejorando. Ahí va. Vamos a ver ahora el experimento. Va mejorando, va bien. No recuerdo si Peñalosa pintó la última jornada, pero creo que han sido... Han ido repitiendo a los nueve que ya tienen ellos en cartera. Lo que es cierto es que no han ido tantos errores. Ya no han ido rotando tanto. Entonces, eso no te dice que le estás dando oportunidad a los mejores. Dice que estás desechando primero los que antes sirven. Dice que, claro, a los malitos y estás quedándote con lo mejor, pues tienes que sacar adelante el arbitraje primero. Del otro lado, y en algún momento me platicaba Gilberto Alcalá en los 90, cuando le dieron su primer clásico, no recuerdo que hiciera ya Salvador Martínez Garza, no, yo creo uno anterior, bajó, Codesal ya estaba y le dijeron, oye, ¿por qué me mandas a este chavito? O sea, este tipo de partidos para Peñalosa y para Guerrero, que ya tiene su tiempo, creo que era Yamasaki, o Garza y Ochoa, no recuerdo. Pero si haces un gran partido, ya tú como presidente, como Codesal, estos ya están. Estos ya están listos. Son los partidos que te titulan, tal vez. Ya hay un momento en que lo tienes que hacer. Que a Fernando Guerrero le falta, a Fernando le hace falta el dono ahí de pecho. Pero si hace un buen partido, ya Codesal cuenta, no solo con Roberto García, con Paul Delgadillo. Es que tiene que abrir el abanico de posibilidades. Su abanico era de tres y eran los tres para los mejores partidos. Y ya con el tiempo que ha trabajado Codesal, en estos momentos que conoce a los que tienen esa personalidad que tanto ha buscado, uno quiere entender que ya con estas designaciones algo les ha visto para estar en esos partidos. Y lo que te decía, ya antes eran tres o cuatro los que estaban fijos y había mucha rotación. Hoy, no recuerdo, te decía en la última jornada, pero creo que estos nueve, por ahí puede haber un cambio nada más. Pero son ya los que están constantemente trabajando en esta línea. La mejor referencia a esto va a ser el domingo en la noche.